Todo en un ambiente bastante cordial, la jueza muy bien, la fiscal muy bien y la jueza en particular también bien. O sea, bastante cordial preguntándonos por la licencia que habían concedido. ¿Contestaste a lo de la acusación? No, no, la acusación no está listada. Pero es todo muy cordial, no hubo ningún problema. ¿Es que espera que esto se resuelva? Informándose un poco por la situación de cada uno de los expedientes, informándose más bien. Y nosotros contestamos. ¿Tú cómo te sientes? No, no, bastante satisfecho y contento porque creo que las licencias han dado ajustadas a derechos. Fue una cosa muy light, muy cordial. La jueza muy bien, la fiscal muy bien y la acusación en particular también bastante bien. El juzgado de Arona recibió hoy a dos imputados más sobre este caso, sobre el caso Arona. Daniel Martín y Sebastián Martín, dos exconsejales del antiguo grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona. Antonio Espinosa, abogado por parte de la acusación, ¿cómo ha estado la jornada de hoy? Pues hoy ha seguido en relación a la declaración de Sebastián Martín, conocido popularmente en este pueblo como Tata. Evidentemente, él ha seguido la misma línea que el alcalde, apoyándose en base a los informes técnicos de los arquitectos, evidentemente, y pasando de los informes jurídicos, como si los juristas estuvieran allí de invitados. E incluso ha llegado a afirmar que él se formó a su criterio propio jurídico porque veía que era ajustado al derecho, a pesar de todos los informes jurídicos, no solo en las unidades no gestionadas, sino en aquellas licencias de obra mayor que se dieron, a pesar de que el alcalde dijo que no se habían dado licencias de obra mayor con posterioridad a la denuncia del 2007, evidentemente hay muchas licencias de obra que se dieron con posterioridad a esa denuncia y evidentemente, como no podía ser de otra manera, ellos se apoyan en los informes de los arquitectos, que curiosamente estos dos arquitectos, como he dicho anteriormente, sobre todo el arquitecto Eliseo La Rosa y el planejador Roberto Luis, que acaban en prisión preventiva y están imputados por un delito de cohecho, ellos se apoyan en esos informes técnicos y pasan, digamos, hablando coloquialmente de los informes jurídicos. Sebastián Martín, o Tata, como se le conoce, es uno de los personajes más nombrados en este caso Arona. ¿Cómo ha influido en las declaraciones de hoy que él haya venido a declarar? Muy evidentemente... Quiero decir, adelanto mucho más el caso, tomo otro nuevo rumbo, cuéntanos un poquito. No, siguen en la misma línea de acogerse al informe técnico, como dice el alcalde, evidentemente, pero es curioso porque este personaje, muy conocido en Arona, evidentemente, una de las cosas más importantes en relación a las nuevas licencias del equipo nuevo gobierno, es su gran preocupación sobre esas licencias cuando no era concejal, como se deriva de lo que está instruido dentro de la causa que está en el 487, que evidentemente pediremos seguramente que sea testimonio para este juzgado, porque parece ser que este personaje se reunía con el alcalde, con constructores, se reunía con el concejal de urbanismo, y ya no era concejal, parecía el auténtico concejal en la sombra, o podríamos decir una especie de alcalde, porque parece que dirigía todo este cotarro. Oye, nos has comentado más ni de una vez que los imputados políticos en el caso Arona siempre dan la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido a los técnicos. ¿Ocurre también al contrario? ¿Cómo, cómo? Nos comentabas más de una vez que los políticos imputados en este caso siempre dan la responsabilidad de lo que ha ocurrido de las licencias a los técnicos. ¿Los técnicos también hacen lo mismo con los políticos? Quiero decir, hacen lo contrario, le dan la responsabilidad a los imputados políticos. De momento en esta causa no ha declarado ningún técnico, evidentemente. Los clásicos de los políticos cuando la situación está apretada es responsabilidad al técnico, es decir, que el técnico, el arquitecto, daba favorable. Evidentemente, es curioso que los informes de los arquitectos solo informaban sobre una parte muy concretita, exactamente como por ejemplo decía, decían en relación a que era habitable, o sea, no informaban sobre todo, eran informes parciales e incluso el secretario se le advertía que el informe no era completo, pero así todo daban la licencia. Eso es una técnica, digamos, una práctica que han hecho durante mucho tiempo, a pesar de las advertencias del secretario de Ilegalidad, que están en muchas, muchas licencias. Esto es realmente lo asombroso y sobre todo que esto lo cojan con la mayor naturalidad del mundo, como si aquí no pasara nada. La consecuencia es el urbanismo que tenemos en la ONA, las consecuencias son unidades estudiadas, no hay calles, falta saneamiento en muchos sitios, y eso en perjuicio de los ciudadanos de la ONA. Como se ve en el plan general, la revisión se intenta poner muchas unidades, estas unidades estudiadas como suelo a lo consolidado. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el ayuntamiento va a tener que asumir esos costes, porque se dan licencias donde la organización no está terminada, si se pasa a suelo a lo consolidado, ¿quién paga eso? Los vecinos de la ONA. El alcalde comentó la semana pasada en sus declaraciones aquí en el juzgado que el plan general podría salir adelante, por lo menos a final de este año, con este caso Orona y todo lo que se está llevando a cabo aquí. ¿Cómo ve usted, por su experiencia, si se puede sacar o no? Yo creo que el alcalde lo que está diciendo es un deseo. El deseo ya lo hizo en el 2006, el deseo lo hizo en el 2007, incluso hay conversaciones, curiosamente, en el cual dice si no saco el plan antes del 2007 haré el ridículo. O sea, esos son absolutamente deseos, veremos a ver cuando llegue el plan, el PGO de Arona llegue otra vez a la COMAC, como habíamos dicho, que tenía que ir todo el texto completo, que el texto no se podía dividir, la razón al final no las ha dado la COMAC, que no puede ir el texto por separado y ahora están intentando llevar el texto completo, vamos a ver, si el plan se ajusta a la legalidad lo sacarán, si no se ajusta a la legalidad no lo sacarán, pero yo dudo mucho que se ajuste mucho cuando hay recalificaciones importantísimas a favor de personas muy importantes que son incumplimientos del plan insular territorial, los que conocemos por el PIOT, y eso en Santa Cruz, evidentemente, no ha colado. Dudo mucho que los técnicos de la COMAC cuelen algo que en el PGO de Santa Cruz no lo han colado. Eso lo dudo yo muchísimo. Yo creo que este plan va a tener el mismo camino que el de Santa Cruz. Bueno, ¿más declaraciones esta semana? ¿Durante el mes o el próximo mes de noviembre? El próximo mes de noviembre hay más declaraciones, me parece que es Alfonso Barroso y otro concejal más. Y después tenemos a Félix y a José Lallón. Bueno, ya nos has comentado cómo estuvo la jornada con Sebastián Martín, hay otro imputado más que vino a declarar hoy, Daniel Martín. ¿Cómo ha ido el proceso con Daniel, ex concejal del ayuntamiento? Bueno, lo de Daniel Martín ha sido bastante curioso y sorprendente. Parece que da la sensación de lo que ha declarado ahí, que más bien era una persona que no veía nada, no sabía nada, no recordaba nada. Daba la sensación de que iba a la comisión de gobierno como el que va a tomarse una cerveza, porque no se nos ha dado explicación absolutamente de nada. Y cuando se le han hecho preguntas concretas, por qué se votaba esto, por qué se votaba lo otro, no tenía una explicación coherente. Era absolutamente, no sé, no me suena, no me acuerdo. ¿Pero usted consulta a los oyentes? No, pues no lo consultaban. Entonces, ¿cómo votaba? Daba la sensación aquí que, como todos, digamos, estamos pensando, de que aquí había una instrucción concreta de votar por parte de los que dirigían este cotarro, que evidentemente es Tata, Sebastián Martín, José Alberto Reverón, Manolo Barrios, en su época, y el actual concejal de urbanismo, que evidentemente imponían los criterios a votar. Eso está más claro que el agua, evidentemente. Pero eso no le libra a Daniel de la responsabilidad, porque él vive aquí, sabía lo que estaba ocurriendo, sabía cuáles eran los problemas que sucedían, pero aunque se quiera lo que él no consultó, que él no sabía que era profano en la materia, evidentemente el secretario le apretía de la realidad y parece que ahora ni le suena ni le recuerda. Absolutamente de circo. El digitalsur.com, la mejor opción en información.